¿Qué quieres? No puedo creer, pero así no puedes. ¡A ver cómo te lo hacen, amigo! ¿Quiénito de las mujeres? ¡Y arriba los hombres! ¡Arriba porque no se caen los sujetos! Esta noche aquí me voy a dar cuenta que esta mentira nos da la costa. ¡A ver cómo te lo hacen! ¡A ver cómo te lo hacen! ¡Y arriba los hombres! ¡Y dice! ¡Oh! ¡No tengo dinero! ¡Y nada que da! ¡Lo único que tengo es amor para dar! ¡Si así tú me quieres! ¡Me puedo creer! ¡Pero así no puedes! ¡Y todo lo que te lo hacen! ¡No tengo dinero! ¡Y nada que da! ¡Lo único que tengo es amor para dar! ¡Si así tú me quieres! ¡Te puedo creer! ¡Pero así no puedes! ¡Y todo lo que sé! ¡No tengo dinero! ¡Y nada que da! ¡Lo único que tengo es amor para dar! ¡Si así tú me quieres! ¡Te puedo creer! ¡Pero así no puedes! ¡Y todo lo que sé! ¡Y todo lo que sé! ¡Y todo lo que sé! ¡Yo sé! ¡Y todo lo que sé! ¡Y todo lo que sé! ¡Y todo lo que sé! ¡Pero así! ¡Los países! ¡Vengan mucho! ¡Gracias!